Nace el amor, así de la nada, juegos y risas que te doy todo, 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 todo. Amigos televidentes, continuamos con más de Compatio. Ahora es el turno de Laila Torres y Fernando Tufiño. Ellos están bien empiernados, chicos. ¿Listos? A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Opa! La pregunta va para Tufiño. ¡Tufiño! Es verdad que le ha prohibido a su novia presentarse a los castings de combate. ¡Falso! ¡Ay, diga la verdad! ¡Falso! 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 No, él dice que es falso y aquí en la cartilla dice... El canal entero dice que es verdadero Tufiño. Mentiroso, eres un celoso. No quieres que tu novia se presenta a combate porque después te deja. Ahora es el turno de Laila Torres. Laila. Es verdad que cuando bailaron a Cuadán... No puedo escuchar. No puedo escuchar. Laila. No puedo escuchar. Es verdad que cuando bailaron a Cuadán se negó a besar a Fernando Tufiño. ¡Es verdadero! Es verdadero. Y la cartilla y la gente... ¿Y por qué no lo quisiste besar? ¡Por qué no se lavaban los dientes! ¡Ay, por qué no se lavaban los dientes! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Laila! ¡Laila! ¡No! Ahora le encantó el beso. Tufiño, ¿es verdad que se le ha ido de bola a su compañera Stephanie Camacho? Tufiño, ¿es verdad que se le ha ido de bola a su compañera Stephanie Camacho? ¡Falso! ¡El canal entero Tufiño! ¡Acho, Acho, Acho! Tufiño se cayó de bola, ¿sí o no? ¡Sí, Tufiño se cayó de bola a su compañera Stephanie Camacho! ¡Siempre! ¡Qué horror, Tufiño! ¡Qué horror, Tufiño! ¡Es verdadero! ¡Pobriga! ¡Tufiño, mentiroso! Ahora, Laila, la última pregunta. ¿Es verdad que está un poco celosa? ¡Uy, no! De la relación de Careca y Carla Estrella. ¡Verdadero, verdadero! ¡Se queda escuchando! ¡Correcto, verdadero, Laila para mí todavía, que Laila siente algo por Careca. ¡Ay, Careca sonríe! Y esta prueba ya tiene color azul, 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 azul. ¡Azul es el color de los puntos! ¡Sortenos azules! Como yo me muevo, no se mueve nadie. A ver, como yo me muevo, no se mueve nadie. Vamos con Tufiño, el mentiroso. A ver, Tufiño, venga para acá. ¿Por qué mientes? No, es que a Estefi nunca le falta el respeto ni le he dicho nada. No, no, el falta el respeto no, nada que ver. Le ha coqueteado. No, no, ella no, porque ella es una persona súper... ¡Lito nomás! Yo igual no he dicho que me ha faltado el respeto, ¿no? No, no, el respeto no. Nadie ha dicho eso. Eso no tiene nada que ver. Una vez me dijo, ¡ay, qué lástima que tengas novio! Sí, pero... Pero sí me dijo. ¿Sí o no? Yo escuché, yo escuché. Este, a mí me gustaría saber qué dice la novia de Tufiño porque vino aquí, entonces no sé. A Tufiño le gusta la rubia. Tufiño está así, nervioso porque la novia está en el público. ¿Dónde está? No, mentira. ¿Dónde está la novia de Tufiño? No, no está aquí. ¿Qué? Karina. ¡Ay! Porque Tufiño nunca le ha negado que venga a los castings. ¿Cuál es la novia? Esa pregunta es la verdadera. Amiga, Génesis. Ven acá, Génesis. Tufiño, eres el peador. Génesis, ¿cómo estás? Mira, guapísima. Oye, tú eres la novia de Tufiño, ¿verdad? Sí. ¿No te das celos que Tufiño se le haya ido de bola a Stephanie Camacho? Que me lo diga Stephanie en la cara, sí fue verdad. Ya Stephanie dijo que sí, es verdad. Que sí, ya lo dijo. ¡Estefi, venga, venga! Dios mío, Fernando. Eso es el divorcio. ¡Estefi, Tufiño se le ha ido de bola, sí o no! A mí una vez me dijo que lástima que tengas no. Dios mío, santo, Fernando. Y también me dijo que había terminado y que tú habías borrado todas tus fotos de Instagram. ¿Hace cuánto tiempo te dijo eso Tufiño? Cuando exactamente, cuando fuimos al Carmen, ¿no? Y ahí me dijo que habían terminado, ya. Es un par de semanas. Un par de semanas, nomás terminaron. Bueno, si fue en ese tiempo, está bien porque él y yo no estábamos. Él puede hacer lo que se le dé la gana. Creo que Tufiño se quedó sin San Valentín. Porque tú sabes que a veces uno termina y puedes regresar. ¿Qué es lo que te pasó a ti con Fernando? Dios mío, el pobre no va a llegar a San Valentín. ¡Ese es mi grido! Igual no me apoya porque fue en un tiempo que él y yo no estábamos. ¿Es verdad que Tufiño no te deja hacer casting en combate? Ni la plena. ¿Qué te dice Tufiño? No, si me apoya, si me dice que sí, que haga lo que me gusta. A ver, pero por ahí hemos escuchado que Tufiño como que te dice no, no puedes venir a los castings. No, nada que ver, nada que ver. Él me apoya en todo siempre. Tufiño nos ha venido a los castings porque nosotros nos enteramos que tú quieres entrar a combate. Él está entrenando para regresar acá a combate y dar guerra aquí. ¿Alguien de producción? Alguien de producción ha dicho que él dice que sí y después Tufiño se hace loco. Bueno, y le pide a la producción. Mira, ¿sabes lo que dice Tufiño? Tufiño le dice producción. Yo sí quisiera tener una novia que combate. Por favor, no la cojan porque no quiero que entre. Fernando, en la casa hablamos. Uy, no, Fernando. Producción, pero, pero, producción, ¿podemos probar a la novia de Tufiño una semana en los naranjas a ver cómo le va, por ejemplo? A ver, buena opción, ¿ah? Buena opción y también hay que ver cómo reacciona para la Tufiño. Lañita, ven acá. La producción lo va a considerar. Ven acá, ven acá. Producción. Producción, mírela, mírela a la novia de Tufiño. Tiene un cuerpazo. Oiga, pero las chicas de combate del equipo naranja no quieren. Que pase adelante un ratito, por favor. Laila, lo siento. No quieren. Las chicas de combate no quieren, miren, miren cómo se ponen. A ver. Ellas no quieren. Tome, mira. Sin cirugías y sin nada. ¿Qué pasó? Uy, cariña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, miren la chis. A ver. Qué gusto, no habíamos tenido la oportunidad de conocer. Tufiño, ¿por qué se esconde? Venga acá. Está nervioso. Tufiño se pone como niño, así. Póngaselo a su novia. Te gustaría, no sé, no sería un poco, no lo pondrías muy nervioso a Tufiño en caso de que tú entres a combate el equipo naranja, porque ahorita yo lo veo por un mar de nervios al pobre. Ay, me deja riquito. Vengo a poner orden con Fernando. Vienes a poner orden, porque me imagino que no sabía lo que había pasado con este fica macho, pero ¿sabe qué? Vamos a ver un pequeño avance en este momento. Este avance, por favor, véanlo bien, observe, observe. La cita imposible de Laila y Careca estuvo llena de preguntas indiscretas, risas y muchas, pero muchas alitas. ¿Será que todavía hay algo entre ellos dos? Careca fue una persona muy importante en mi vida y siempre va a ser una persona especial para mí. Podemos llevar ahora la fiesta en paz, o sea, no tenemos por qué ser enemigos. Careca me dijo algo cuando yo estaba en Estados Unidos. Me preguntó como si volveríamos o si andaríamos otra vez algo así. No te puedo decir si voy a regresar con Laila, algo así, no voy a regresar con Laila.